Aro, 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 quiero que todo el mundo se acerque a la pista de baile y comience a buscar pareja Este es Isaac, The Troubles Maker Oye DJ, súbelo Ah, ah Ah bueno Súbelo, súbelo, súbelo Sé lo que tú quieres, que andas buscando, llegas al DJ tocando, agarra a tu pareja que está esperando y ponte listo pa' bailar Y tómense la cintura, que queden apretaditos, espírense la trompita, porque ahora aquí se viene el Piquito, piquito, todo el mundo dando un piquito, 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 todo el mundo dando un piquito Piquito, 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 piquito A ver, a ver, prepárense todo el mundo que está en la pista bailando y gozando Apáguenme la luz, apáguenme la luz, apáguenme la luz, que se viene el apagón Agarra, 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 porque aquí el que agarra, agarra Y tómense la cintura, que queden apretaditos, estírense la trompita, porque ahora aquí se viene el Piquito, 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 dale, un, dos, tres, ¡ay caramba! Arriba, arriba, arriba Sé lo que tú quieres que andas buscando Sube la billa que están bailando Agarra a tu pareja que estás esperando Y ponte listo pa' bailar Que las solteras piden piquito Casadas piden piquito Estudiantes piden piquito Todo el mundo pide un piquito Piquito, piquito Todo el mundo dando un piquito Piquito, piquito Todo el mundo dando un piquito Piquito, piquito, piquito Piquito, piquito, piquito Dale, un, dos, tres Ay que rico Señoras y señores lo dejamos hasta acá pero queda absolutamente prohibido dejar de bailar Nos reencontramos en Isaac.cl ¡Ah bueno! ¡Ay no más!